¡Hola, hola familia! El míster activo nuevamente para ti, recuerda después de suscribirte a tu épico like comenzando este video. Y ahora, no me enrollo más, vamos rápidamente con los regalitos de Free Fire Atán el día de hoy, 4 de enero 2024. Y vas a reclamar lo que Garena nos ofrece en la celebración festival de año. Pues el evento no es tan llamativo para algunos, para otros les va a servir, lo sé. Pero tenemos como dato importante, traje, pues gratis, mochilaos y también algunas cosas que te pueden servir. Simplemente tienes que recolectar los tokens de fuego, ya está. Primer punto, el traje, mi hermano, pues ok, no es un traje de repente tan top para algunos, para otros es un de gemolí. El cabello, ok. Tenemos la parte del maquillaje, relleno. Y también la parte de la playera o la parte superior, pues bastante raro. También la parte de la falda, se ve de este modo, complicado de combinar. Pero ya están los tenis, siento que es lo mejor del traje, no te voy a mentir. Ahí está la referencia para diversas combinaciones. Tenemos también los tickets y el relleno adicional de la UMP, ok. Y también tenemos esta AN, velocidad disparo por 2, recuerda eso, pero ya está. En todo caso, mi hermano, si quieres ver el traje completo, tienes aquí más detalles con el míster. Es por eso que dejaste tu like, compartes y activas la campanita muy importante. Es un traje completo, pues que va bien, ¿no? Obviamente, pero si separamos parte del traje bastante complicado, que obviamente puede ser una combinación bastante insanity, pues ya está. En mi caso, bro, te comparto esto para que tengas en cuenta. Y obviamente vamos a tener que recolectar los tokens, ¿en dónde? Muy aparte de las misiones que el día de mañana 5 de enero se van a britar, por ejemplo, regresar pues solamente esto. Sobrevivir 60 minutos, te lleva 5 tokens, adicional a todo esto, 15 en total, y también tu mochila. Nivel 1, ok, bastante aceptable. Nivel 2, perfecto. El agarre no me gusta, muy ancho, pero si es gratis, ¿qué podemos hacer? La parte, mi hermano, del nivel 3, ya cambia la cosa, ¿no? Pero bro, esta es la referencia. Recuerda que este evento, no olvides que empieza el día 5, mañana 5 de enero, no te confundas y ya está. En todo caso, recalcar que el evento, como ya mencioné, pues muy aparte de las misiones, como estas, vas a reclamar más tokens, ¿en dónde? Jugando partidas y al finalizar, vas a reclamar esos tokens. No están en diversos lugares del mapa, no. Solamente es al finalizar las partidas, como especifica en este apartado, y de repente finaliza el día 18. En todo caso, lo que ves en tu pantalla es un resumen del míster, jugando la partida para que tú te ahorres todo esto. Y la recomendación, pues, en Battle Royale, bro, no es lo ideal. Pero ahora, si tú quieres jugar poco a poco, Battle Royale clasificatoria, también puede ser clásico, lo que gustes, te van a entregar al finalizar, mi hermano, esto. 6 tokens, del token de fuego, valga la redundancia, pues ahí está, listo. Nada más. Y ahora, también la segunda opción que tenemos, duero de escuadras, ya sea clásico o de clasificatoria, como gustes. En este caso, bro, pues, demórate un poco, que no sea tan rápido, que no sea tan fácil, porque si no, no te entregan nada. Entonces, tenemos aquí una referencia, que al finalizar la partida, me entregaron también 6 tokens. Quiere decir que, obviamente, Battle Royale, pues, dejémoslo ahí, y si quieres reclamar los trajes, bueno, parte del traje rápido, duero de escuadras, clásico o de clasificatoria, como gustes, ¿ok? Y por último, también, como otro dato adicional, recalcar que en Lobo Solitario, finalizas la partida, pero antes, mira esto, bro. Bastante insanity el mistel. Ya está, like por la información. En mi caso, mi hermano, al culminar esa partida en Lobo Solitario, me entregaron solamente 3 tokens nada más. Tú escoges, tú sabes en qué modo, pues, te acomodas, pero la recomendación sería, duero de escuadras, algo rápido. Yo también recalcar que el día 8 están regalando, por ingresar al juego, lo que ves en tu pantalla. Ahí está, pues, esta skin de la caja de botín, pues, salió hace rato en el evento Buya. Gran parte de ustedes lo tienen al igual que yo, pero esto, bro, de repente te sirve multicuentas activadas. El día 13 de enero, al día 18, vas a reclamar estas cajas, si en caso te hacen falta las skins. Es más, te comparto, aquí está, detalles, en mi caso, esta XM8, pues, siento que es muy buena, bastante interesante. Atributos de Latam, recuerda eso. Y obviamente, la MP40 Buffon, que es un clásico, si aún no la tienes, bro, es tu momento. Ya está, el día 16, pues, tenemos esta animación, bueno, el emote del berrito. Y por último, el día 11, vas a reclamar esta skin de la OZ, gratis, otra vez una OZ, me sirve. Y ves en tu pantalla la temática que llegó a esta región. En Latam eso puede cambiar, vamos a ver más detalles más adelante. Pero vean, el diseño de esta skin de la OZ, me sirve, gratis, y se ve bastante facha. Vamos a dar tu adicional a la información, recalcar que el traje nos muestra también, pues, esta skin de la OZ, que vamos a reclamar más adelante, gratis. Entonces, ¿qué piensas tú respecto a esta información? ¿Sabías o simplemente no notaste esta curiosidad que te trae el míster? Y también otro anuncio importante, ingresa a este apartado, nos vamos a la Torre del Rey. Y efectivamente, lo que ves en tu pantalla, el evento ya está solucionado cuando grabo el video, pues, es así. Comenta si esto va bien, si te aparece lo mismo que ves en tu pantalla. Así que, bro, ya puedes recolectar el traje, de repente la barba del viejo, que cuesta 925 diamantes. Entonces, todas las filas, comprando, obviamente, para que ahorres algo, ¿no? Pero bueno, ahí está. No sé qué ha cambiado, de repente está más fácil, de repente no, pero esta es la información. Recuerda que el evento finaliza el día 7 de enero. Y también en la región de Brasil acaban de implementar algo muy interesante, por ejemplo, este nuevo emote. Pisotón aplastante, bro. 500 diamantes en la TAN, ¿será que llega pronto? No lo sé, pero un emote bastante interesante. ¿Será que hace el Super Saiyan, bro? No lo sé. Parece, ¿no, bro? Está como molesto. Y pues ya está. Esperemos que llegue pronto, porque esto ya llegó en la TAN. Así que solamente, pues, queda esperar cualquier cambio o detalle, te voy a estar comunicando. Y también, si tienes la cuenta de Brasil, bro, no dudes en reclamar premios de forma gratuita. Por ejemplo, reclamas el token. Te llevas obviamente en intercambio. Y Garena de Brasil está regalando esto, que en la TAN fue con diamantes en la tienda misteriosa. Creo que este era, pues, algo referente. Pero bueno, ya está. ¿Qué piensas tú respecto a lo que está regalando Brasil? Es algo básico, lo sé, pero, bro. Al menos es algo gratis. También, pues, en la TAN existe eso. Pero ya está. Lo curioso es que también están regalando skin de arma con atributos en la región de Brasil. Y para ellos esto es un arma evolutiva. Y por último, también importante. Recuerda que el día de mañana 5 de enero se habilita la descarga del severo avanzado. Pero te he mostrado en este video cómo descargarlo. Así que, bro, ¿qué estás esperando? También recuerda el siguiente video que ves en tu pantalla. Mi hermano, todo está en el canal. Todo está britado. Tenemos aquí grandes cambios, nerfeos para Sonia, Orión. Así que no te pierdas. Dale amor, por favor, a esos videos que son hechos con bastante, pues, elaboraciones. Así que, bro, te espero por allá y gracias por el apoyo. Chao. Chao.